¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? El mes pasado en un baile algo extraño sucedió Y de mi sombrero al aire en el rollo se lo llevó ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? Yo la noticia, la radio, la gente y las de la emisión Pregunté por el estadio y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? Prometí a mi corazón y a todos mis compañeros Andando a la nación de no encontrar mi sombrero ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yari? Yo lo que quiero es que busquen, lo que quiero es que me den, mamá Por favor, mi sombrerito, ¿dónde estarás? Ayúdame, te lo suplico, nene A salir este domingo para la calle otra vez Que me lo diga la carta de ciervo, compaí Por favor, que como ese no hay Mi sombrero de Yaret ¿Dónde está mi sombrerito? Mi sombrero de Yaret Mi sombrero de Yaret Mi sombrero de Yaret Mi sombrero de Yaret ¿Dónde está que no yo veo? Mi sombrero de Yaret Te lo pido, ayúdame, amigo, cheo Mi sombrero de Yaret Pero que mira, te digo, que no lo quiero perder Mi sombrero de Yaret Bueno, si no aparece Me vuelvo loco, 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 loco ¿Quién ha visto por ahí?